¿Qué onda de ambulantes? El día de hoy estamos caminando por las calles del Centro Histórico porque vamos a conocer una nueva exposición en el Palacio de Minería, así que acompáñenos. Así es, estamos por llegar al Palacio de Minería a conocer una de las nuevas exposiciones de la ciudad que se llama Tesoros de Egipto, pero antes, ¿cómo pueden llegar al Palacio de Minería? La forma más fácil de llegar es por la estación de Metro Bellas Artes de la Línea Azul y de ahí caminar por la calle de Tacuba. El museo está justo frente al Munal y al lado del Palacio Apostal, así que es muy fácil llegar. El Palacio de Minería es una de las obras neoclásicas más importantes de América Latina. Fue edificado por el arquitecto y escultor Manuel Tolzá. Este edificio fue sede del Real Seminario de Minería y fue uno de los primeros edificios diseñados para la enseñanza de ingeniería y metalurgia. Se compone de tres en los cuales había laboratorios, comedor, dormitorios para alumnos, capilla, aulas e incluso en la parte alta se encontraba un observatorio. Actualmente el Palacio de Minería es famoso porque año con año se realiza la famosa Feria Internacional del Libro que se viene haciendo desde el año 1980 y presenta varios cursos, diplomados, talleres y alberga varias exposiciones temporales muy interesantes como la que visitaremos el día de hoy. Esta exposición está dedicada a una de las civilizaciones más famosas e interesantes del mundo. Se titula Tesoros de Egipto y se realizó para conmemorar los 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. La exposición está conformada por más de 200 piezas, las cuales son reproducciones artesanales que fueron elaboradas con diferentes técnicas que incluyen madera, unicel, tela e impresiones 3D. Además, como dato curioso, estas recreaciones fueron elaboradas artesanalmente por jóvenes mexicanos. Tesoros de Egipto se compone de 7 salas ubicadas en la planta baja del Palacio de Minería y abarca distintos aspectos de la cultura egipcia como su vida cotidiana, sus gobernantes, el papel de la mujer en la sociedad, los cultos funerarios y mucho pero mucho más. Algunas de las piezas que encontrarás aquí son réplicas exactas de piezas que forman parte de la colección del Museo de Louvre en Francia o del Museo Británico de Londres, entre las cuales hay joyas, sarcófagos, papiros y artículos utilizados para la agricultura, ciencia o minería. Entre los objetos más destacados que puedes observar están la escultura de Anubis, la barca funeraria del faraón Keops, el busto de la reina Nefertiti y la máscara de Tutankamón. Listo chicos, pues ya vamos saliendo de la exposición. Como comentarios finales les podemos decir que está muy interesante y obviamente todas las piezas que van a ver son réplicas. En las fichas informativas se muestra el nombre de la pieza, la información, el año y también en qué museo está la pieza original. Una de nuestras salas favoritas fue la sala de los sarcófagos y las momias, ya que pues está muy interesante todo lo que explican el proceso de momificación y que no solamente momificaban personas sino también vimos la momia de un gato y de un cocodrilo que la verdad no sabíamos que se hacía eso y nos pareció algo súper interesante. Sin duda es una súper opción para visitar si se encuentran por la zona centro de la ciudad y quieren conocer un poco más de la cultura del antiguo Egipto. Además pueden recorrer los pasillos del Palacio de Minería que la verdad tienen una arquitectura increíble. Recuerden que la exposición estará disponible hasta el 30 de septiembre de 2022 y podrán visitarla de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 5.45 de la tarde. Y lo mejor es que la entrada es completamente gratuita y si quieren tener una visita guiada podrán venir los fines de semana de 10 y media a 1 y media de la tarde. Y pues eso es todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado y se animen a venir a conocer la exposición de Tesoros de Egipto en el Palacio de Minería. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para conocer más exposiciones interesantes, lugares interesantes de la ciudad, museos, pueblos mágicos y mucho pero mucho más. ¡Hasta la próxima!